Vaya por delante que la inflación nos preocupa a todos y a todas, pero especialmente tiene que preocuparle más a las rentas más bajas, que ven como su poder adquisitivo ya ha mermado, cada vez disminuye un poquito más. Y a mí me parece estupenda la retórica de la derecha de que queréis beneficiar bajando los impuestos, incluso os atrevéis a hablar de las rentas más bajas, pero os oigo una posición radical cada vez que se plantea actualizar el salario de los trabajadores y trabajadoras en el salario mínimo interprofesional. Es decir, que el salario en los convenios lo que aumenta la inflación, como ha venido pasando hasta ahora, que esto es una medida que en realidad sí que aumenta el consumo y, por lo tanto, mejora la economía. Yo creo que en el tema del carburante del que se está hablando el problema no es el IVA, yo creo que ahí nos equivocamos, el problema son los beneficios caídos del cielo. El problema es que nos están cobrando la energía a un precio absolutamente desorbitado y que no tiene ninguna proporción con los costes totales de producción, beneficios caídos del cielo. Y es en lo que este Gobierno ha sido muy poco valiente a la hora de atajar esto. Si la recaudación cae, una de dos. O no atendemos el gasto social o disminuimos el gasto público o nos endeudamos. No hay otra. Yo soy partidario, creo que en esta recesión estamos saliendo mejor parados porque se ha aumentado el gasto público. Y soy un convencido de que el gasto público mejora la economía y, además, hace que los que menos tienen menos pierdan y que se lleve mucho mejor esta crisis que otras crisis. Yo no soy del Gobierno, pero la política que se ha llevado con los ERTE ha significado que miles, millones, me atrevería a decir, de personas han conseguido mantener sus rentas a pesar de una profunda crisis económica como la que ha sufrido este país. Y si ustedes dicen que hay que disminuir los ingresos, es decir, bajar los impuestos a todo el mundo, especialmente a los ricos, fundamentalmente a los ricos de lo que hablan, me tienen que decir qué gastos quieren ahorrar. ¿Les parece que hay que eliminar el ingreso mínimo vital? ¿Les parece que hay que eliminar la sanidad, la educación? ¿Que hay que bajar las pensiones? ¿Me van a decir luego que las pensiones no se pueden actualizar con la inflación porque es que el Estado no tiene dinero porque se lo hemos perdonado? Bueno, mirad, la mejor manera de recaudar más impuestos es saliendo de esta espiral perversa que tiene el Estado español y es de bajos salarios. Subiendo los salarios más bajos, recaudamos muchos más. Esto es cierto. Y, por último, y ya acabo. Os recuerdo que ustedes, cuando han gobernado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, han dejado ayuntamientos absolutamente endeudados, que han tenido que venir los gobiernos progresistas y de izquierdas a sanear a la vez que se aumentaba el gasto público. Gracias, señor.